Hola, soy Irma Cervantes con el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield. Se acercan las vacaciones de verano y el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield se está preparando para la escuela de verano. Los estudios demuestran que dos meses fuera de salón pueden resultar en un mes de reeducación, por lo cual invitamos a los padres de familia a que traigan a sus hijos para el programa de escuela de verano del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield. La diversión empieza el 12 de junio hasta el 30 de junio. El distrito tendrá 12 sitios de escuela de verano durante esta temporada y todos los estudiantes son bienvenidos. Pero la escuela de verano no solamente es para aprendizaje, sino también para diversión. Las formas de inscripción serán enviadas por correo a cada hogar durante la semana del 13 de marzo. Si no recibe su forma por correo, puede recoger una en la escuela de sus hijos. La inscripción es rápida y fácil. Los padres deben marcar sí, mi hijo asistirá, firmar y enviar la forma de inscripción a su escuela antes del 7 de abril. También enviaremos por correo una carta con datos y fechas importantes de la escuela de verano. Por favor, mantenga esta carta en su hogar y programe la fecha para la orientación de padres el jueves 18 de mayo a las 6 y media de la noche en la localidad de Escuela de Verano de su hijo. Nuestro tema para la escuela de verano es STEAM Adelante. STEAM es el acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Algunos temas de STEAM para una aventura de aprendizaje son agricultura, migraciones de animales, desastres naturales y especies en peligro de extinción. Además, la escuela de verano ofrecerá premios como relojes con calculadora, cometas, reuniones, excursiones e incluso una camiseta gratis para todos los estudiantes matriculados la primera semana. Registre a sus niños lo antes posible. No querrán perderse la diversión. Además de la escuela de verano, cada estudiante en el distrito se llevará a casa un libro, una bolsa para libros y una marca libro con información de sitios web educativos y actividades para este verano. Pero la escuela de verano no solamente es para los estudiantes, sino también para los padres. Los invitamos a que nos acompañen para sesiones que fueron creadas especialmente para ustedes. Ahora vamos con nuestra compañera Paulina que nos va a contar más. Gracias, Irma. Ser padre es probablemente uno de los trabajos más desafiantes que la mayoría de nosotros tendrá. El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield reconoce la importancia de nuestros padres en la educación de sus hijos, por lo que estaremos ofreciendo clases a través de la Academia de Verano para Padres para que usted venga a aprender, participar y disfrutar mientras su hijo está en la escuela de verano. Cada uno de los sitios de la escuela de verano tendrá un centro para padres, concesiones para que los padres aprendan estrategias y las pongan en práctica en casa. Además de mucha información que apoyan a su hijo en el aprendizaje. La Academia de Padres de Verano es emocionante e interactiva. Los padres aprenderán estrategias de paternidad, habilidades tecnológicas, cómo apoyar a sus hijos académica y socialmente, cómo apoyarlos a desarrollar habilidades de lectura y matemáticas y cómo ser un padre líder para su hijo. La moción comienza al inicio de cada día con Zumba. Deje a sus niños en la escuela de verano y únase a nosotros de 8 a 8 y media para una mañana divertida, energética, que le motivará para las oportunidades de aprendizaje que le esperan. Deje a los niños en la escuela de verano, quédese y póngase en forma. Cada día habrá talleres para padres con actividades y consejos prácticos que se relacionan con el tema del día, así como herramientas y estrategias para la crianza de los hijos que le ayudarán al trabajar con ellos en las habilidades que están usando en sus clases. Habrá a su disposición Chromebooks, cuidado de niños para los hermanos pequeños, refrigerios y personal de apoyo. No se pierda de toda la información novedosa y posibilidades que ofrece la Academia de Verano para Padres del Distrito Escolar de Bakersfield. Juntos estamos creciendo en sociedad para el éxito académico de nuestros estudiantes. Esperamos verlos en los centros para padres. Así de que acompáñenos para la escuela de verano en el Distrito Escolar de la ciudad de Bakersfield. Inscríbase antes del 7 de abril para acompañarnos en la diversión este verano 2017.